Calero, general degree, alright then Ella siempre me llama, cuando no aguanta las ganas Es que no olvide el momento que estuve adentro y rompimos la cama Lo que hicimos ya la dejo loquita, ella me quiere cerquita Solo lo piensa y se excita, y cuando la toco a pie le da una probadita Le digo algo rico y se lo quita Oh-oh-oh, when it come to sex flow Oh-oh-oh-oh, she get it on the go Oh-oh-oh-oh, some style she no know And now she tell me her feelings a grow Oh-oh-oh-oh, now the water a flow She feel the sensation from head to toe Oh-oh-oh-oh, give her nice and slow Badman now pours like domino A su cama me quiere deja envisiado Con su juego quiere que yo quede esclavizado Tú dale baby que yo todavía no he terminado Y ella se la come completita, toda de un solo bocao Tiene un tubo que me fascina Es tan bonita, toda una asesina Pone a los manes locos por como camina Es una trunca y la mente te contamina Lo hacemos lento y se pone como loca Me gusta a veces las como rebotan Prendemos y se le sube la nota Yo sé que repetir lo le provoca Oh, 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 when it come to sex glow Oh, 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 she a get it on the go Oh, 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 some style she no know And now she a tell me her feelings a grow Oh, 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 como me mata su flow Me mueve lento y tiene mi atención Oh, 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 baby muevelo slow Ven pa' acá mami suéltate y no diga que no Finger nailing a me back, teeth in a me neck She always been a me ear, say she never yet Say she not alive, she so impressed Harder when you had a good, better best No tell no lie, girl, your body not your waist You a enjoy me seat in a yo face Me care a wait for you dropping a de place A you me wa embrace Fi hold your nice clean body a massage it No me na miss when me aim for the target Whole night me love you down and a you closet Fi you goody goody girl me have to reward it Oh, 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 when it come to sex flow Oh, 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 she a get it on the go Oh, 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 some style she no know And now she a tell me her feelings a grow Oh, 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 como me mata su flow Me mueve lento y tiene mi atención Oh, 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 baby mami From head to toe